La masacre de Monte, esto fue en mayo del 2019, ustedes lo recordarán, fue brutal por cómo se lo intentó encubrir, por la persecución que hubo, por descubrir que los policías actuaron mal, trataron de hacerlo pasar por una persecución a delincuentes y en realidad quienes estaban adentro de ese Fiat 147 eran inocentes. Comienza el juicio oral y público el próximo lunes. Bueno, estamos en vivo, ahí tenemos imágenes de las víctimas, las ponemos a pleno. Hubo un encubrimiento, ¿no, Lore? Hubo un encubrimiento, hubo altas esferas policiales que estuvieron siendo investigadas. Quien viene siguiendo el tema, desde el comienzo, nuestro compañero Sebastián Domenech, que está en Monte. Hola, Sebas. Loreguille, buenos días. Sí, así es. Y hoy estamos trabajando, por supuesto, porque el lunes, además, comienza el juicio, juicio por jurados, en La Plata. Pero estamos trabajando en Monte porque es, obviamente, donde ocurrió todo, donde es muy importante repasar el testimonio de los protagonistas. Hay testigos presenciales, por ejemplo, el de Rodrigo, el testimonio de él, el chico que grabó. Sí. Y que después, bueno, con el paso del tiempo, después de todo esto, tuvo un accidente y quedó ciego. Con él vamos a hablar en un ratito nada más. Sí. Hoy hablamos también con la mamá de Aníbal, con Blanca. Aníbal era quien manejaba el auto, el 147, el joven de 22 años, que, por supuesto, también murió, lamentablemente. Y ahora estamos con Susana, que es la mamá de Gonzalo. Él, Gonzalo, fue baleado. Porque esto, que a la gente le vuelva a quedar en claro. Porque hay como un concepto siempre de accidente, se habla siempre de choque, no, no. Los persiguieron, los balearon, dispararon por lo menos 11 veces y Gonzalo sufrió un balazo en la parte trasera porque, claro, justamente le iba sentado atrás y atraviesa el 147, ese impacto que pega, lamentablemente, en él. Eso fue comprobado en la morgue, obviamente, en las autopsias y en el medio, no solo los atacantes, los asesinos, sino también los que encubrieron, porque son 23 los policías, entre jefes, y los policías que actuaron en la persecución y ataque a balazos a los chicos. Por eso estamos con Susana, entonces, la mamá de Gonzalo, que una vez más, gracias. Gracias, Susana, por atender. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, se viene un juicio, bueno, obviamente, es muy importante y un proceso de mucho tiempo, casi cuatro años. ¿Cómo se llega? Bien, yo ahora, en este momento, estoy más tranquila, porque ya teniendo la fecha, bueno, ya tengo la tranquilidad de que todo esto va a comenzar. Gracias, repasando un poco ya los hechos, ahora, tanto tiempo después, a mí me quedan en claras otras cosas que antes no, ¿no? Por ejemplo, los kilómetros, reiteranos, ¿cuántos son los kilómetros de persecución? ¿Y a qué distancia, con respecto a donde terminó todo, tu hijo fue baleado? Mirá, eso fue en el barrio Montemar, bueno, donde los chicos pasaron y empezó la persecución. Mi hijo fue baleado atrás de donde se llamaba antes la Cueva del Oso, que es un restaurante. Claro. Ahora se llamaba Brumus, bueno, y desde ahí, ahí es donde recibe el impacto de bala. Después yo traté de, quería tomar la distancia que había desde que mi hijo fue baleado hasta donde fue el impacto, y fueron más o menos dos kilómetros y pico. Dos kilómetros. Lo fui midiendo, midiendo, y durante ese trayecto, este, hubieron once, más de once disparos. Donde ven, ustedes ven el policía que es García, que va por Almirante Brown, con medio cuerpo afuera. ¿Ve saca el cuerpo? Sí, del auto, claro. Este, fueron más de once disparos. Claro. Siguieron disparando. García, ¿y quién es el otro policía que disparó? Monreal, sí. Y perseguido siempre, nosotros veíamos las cámaras de seguridad por esos dos patrulleros, por lo menos. Sí, 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 perseguido. Y uno que se les cruzó en el camino. Sí, exactamente, así es. Aparte de un 147 que iba a 20, nada. Se paraba cada rato, era un... Aníbal manejaba, y entonces ya él lo habían detenido una vez en marzo, se lo llevaron a la comisaría, no tenían la transferencia, lo extorsionaron, le pidieron coima, lo coimearon. Lo secuestraron, porque lo tenían privado de la libertad. Y ahora, ustedes, casi cuatro años después, a días de arrancar el juicio, ¿saben realmente por qué la policía comenzó a perseguirlos? En realidad, lo sostengo desde el primer día. Los chicos pasaron por un lugar prohibido donde la policía, bueno, ya se sabía que era muy corrupta. Manejaban la coima, a premios ilegales, armaban causas, y también el tema de droga. ¿Y vieron algo de eso? Yo calculo que sí, porque los chicos se iban divirtiendo en el auto. Iban despacito, iban bien, vi todas las filmaciones. Yo puedo hablar porque vi todas las filmaciones, durante todo este tiempo. Siempre hablaste, siempre nos recibiste, y te vemos con muchas ganas de hablar ahora en el juicio. Sí, sí, tengo muchas ganas de hablar porque primero está mi relato, y tengo muchísimas ganas de hablar. Y aparte, le tengo mucha confianza al juicio por jurado. ¿Y sabes por qué? Porque los jurados son gente común. Gente común como cada uno de nosotros. Entonces, tengo mucha confianza. Claro, totalmente. Sí, sí, Lore, Guille. No, Sebastián, que me sorprende. El juicio por jurados, creo, como dice Susana, que es una gran oportunidad. En general, son muy esclarecedores. Hay mucha empatía en un juicio por jurados. Me sorprende que los acusados, que están en una situación muy complicada, estos policías acusados son en total 19, que hayan aceptado el juicio por jurados. ¿Cómo es que se dio eso? ¿Y qué posibilidades tienen ellos de tener una mejor situación frente a las evidencias que se dieron a conocer? Sí, ahora yo, mirá, la vamos conectando a Susana. Mirá, ya está conectada. Si querés preguntarle, Lore, Guille, ya directamente le puede saludar. Susana, los policías, ¿ellos aceptaron el juicio por jurados o fue de alguna manera impuesto? Es un derecho que tienen los detenidos. Y ellos lo aceptaron, porque digo... No confían que pueden salvarse, ¿no?, porque se eligieron eso. Claro. Sí. Como es un derecho, bueno... Optaron por eso. Se eligieron un juicio por jurados. Bien. Hay, digamos, en el proceso, ¿hay alguna posibilidad de confundir los términos en que se dio todo? Porque lo quisieron hacer ver como que era una persecución delictiva. Y luego supimos que fue un exceso en todo sentido de la fuerza y de las armas y del poder de fuego policial. El juicio está cargado, cargado de pruebas. Están todas las pruebas en el juicio. Es decir, sobrado. Susana, ¿y cuál sería la pena que están pidiendo? ¿Perpetua? Sí, la pena máxima. Estamos pidiendo... Vamos por la pena máxima. Bien. Sí. Susana, cuando vos decís que... Una vez que tome la decisión... Cuando decís que está plagado de pruebas, ¿las pruebas son contundentes respecto a cómo fue el abuso policial y los asesinatos? ¿El tiroteo y las muertes? Exactamente, sí. Sí, 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 sí. Porque fue una persecución por nada. Aparte, como yo recién les mencioné, un 147 con semejantes camionetas no van a poder pararlo. Aparte, yo me he tomado hasta el trabajo de ver un 147 de noche y ver un 147 de día. Y se ven todas las personas que van dentro del vehículo. Claro, claro. Sinvergüenzas. Sí, sí. ¿Y se estapó alguna...? Igualmente, este... Sí. No, 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 continúa. ¿Igualmente? No, me olvidé. Bueno. Sí, perdón. ¿Se estapó alguna otra olla, Susana? Y sí, después llovían las denuncias, más con respecto a la coima, ¿no? Y a lo que hacían estos policías, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno. Claro que sí. Bueno. Nosotros vamos a quedar muy atentos... Sí, atentos porque es una historia que seguimos desde el inicio, Domenech. Sí, sí, así es. Y Susana, por último, no nos olvidemos. Guille Lore, que no solo están estos cuatro policías que ahora van a ser juzgados, sino que hay más, son 23 en total, ¿eh? Los policías que están también las pruebas muy contundentes de cómo fueron cambiando incluso las declaraciones, cómo quisieron evitar que todo se descubriera, que fueron los testigos los que permitieron que se revelara todo esto. Que hubo un secretario de seguridad que quería ocultar todo y que también estaba procesado con arresto domiciliario, pero que murió mordido por sus perros. Y hay una chica que es sobreviviente, Rocío, que no puede declarar. Van a hacer su lectura de su declaración, que fue a través de la cámara GESEL. Claro. Y que hay otro chico, que es Rodrigo, que quedó ciego, que va a poder ir igual. Y así como Susana tiene la valentía de hablar en cámara, él va a ir sin visión porque está ciego. Sí. Y ahora lo vamos a hablar con él en un ratito y va a declarar el miércoles también. Hay mucha gente alrededor que tiene ganas de declarar, pero también hay muchos que tienen miedo. Tal cual. Y es entendible. Ojalá que el juicio oral y público los anime, ¿eh? Porque se da en un contexto, en una situación donde va a haber mucha gente que lo proteja, Susana. Sí. Sí, sí. Otra cosa que yo quiero aclarar. Nosotros vivimos en un pueblo del interior. Creo que debe haber gente ahí que sabe de lo que estoy hablando. El pueblo del interior, donde todo es tranquilo. Yo tengo la plaza solamente a dos cuadras de mi casa. Tengo los clubes y los lugares a donde iba mi hijo, muy cerca, porque yo vivo en pleno centro. Y aparte, su lugar a donde estudiaba está a dos cuadras. Él estaba en segundo año de la Escuela de Educación Media. Así que no había problema para que él fuera a la plaza, para que él estuviera con amigos. Yo tenía un control de él, porque él siempre me mandaba a donde estaba. Pero esa noche fue donde yo iba mandando mensajes y él no me respondía. Qué horror, ¿cuál? No sabía si se había quedado sin crédito o qué. Pero yo quiero aclarar eso, que este pueblo era un pueblo muy tranquilo. Totalmente. El pueblo del interior es muy tranquilo. La gente del interior sabe de lo que estoy hablando. Susana, muchas gracias. Sebastián, quedamos atentos. Gracias, Susana. ¿Cómo no? Hasta luego.